ese plano me gusta porque el padre del año y ya se va a acabar el año entonces es en serio que está aplicando el repartir hola bienvenidos a un vídeo hoy vamos a hablar del capítulo 37 el shaman en cada parte del manga 197 me parece al 207 se asemeja el capítulo donde ren y este ello pelean siendo 10 mangas es una brutalidad díganos en los comentarios que les apareció este ritmo está este gran ritmo esta carrera que tenemos más que y ahora sí que opinan de lo sucedido gran capítulo bien dirigido nos estamos enterando que son 10 mangas lo que adapta y no se sienten o sea se disfruta más bien porque obviamente si te pones a sacar cosas con pinzas pues si dices falta falta ahorita van a salir algunas cosillas que si se siente que quiero saber más de lo que estuvo pasándole en inter por el capítulo se disfrutó la música está muy buena y tengo mis dudas por lo mismo de que va muy rápido tengo mis dudas de que si lo vemos sólo una vez si se te pueden ir perdiendo algunas cosillas porque siento que son como diálogos de que pasó esto y no te enteras te o cosas por el estilo entonces hoy te van a salir varias cositas pero creo que hicieron muy bien en quitar el ending y quitar el opening para que todo el episodio sintiera ellos sabían qué onda aparte creo que es una buena manera de cerrar lo que era esta noche larguísima que dije en los comentarios que era 70 mangas este me gustó mucho la manera en la que implementan este nuevo como equipamiento que tiene chocoló es lo que yo quería o sea de mecas es lo que yo esperaba que fuera mecas que es algo más un concepto más espiritual no de que literalmente fue una arma cargada con entonces estoy feliz en ese aspecto no es si me gusta tanto que hagan la animación la clásica de sailor moon para que se ponga el el meca de este eso puede llegar a ser cansado pero este creo que está bien aparte de que está muy chingón el concepto del hecho de que chocolado haya quería perder los ojos para poder agudizar sentidos creo que es una manera muy bella de ver que chocolado este y si en general me gustó creo que si el estelar aquí es chocolado y ahora sí que hay que ir a leer el manga porque como tú dices se perdió algo y es una reflexión más de lo que es el padre pascal y quiero ver acerca de eso sí 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 una bestialidad lo que adapta si pareciera que en primera no se nota que es lo que se adaptó pero ya viendo en retrospectiva te pones a checar un poquito si es como que hay cositas que se pudieron haber profundizado no sé ya al grado si el manga las va a profundizar porque no hemos podido leerlo verdad pero y si pegas simplemente ver chamán king a ver otro anime es un golpe de el ritmo de adaptación de la historia se es muy 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 duro lo del golem no me gusta que se evangeliza al padre como si nada es absurdo de hecho se queda como como un mero chiste un ayudante más entiendo que se le vaya a dar el trasfondo lo que quieran juego bla 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 a mí me estorba cada vez es más real que anda está embarazada teoría que acaba de sacar poncho que comenzamos en el en el stream poncho comentó por un comentario que leímos en youtube que probablemente anda esté así de calmada porque está embarazada a mí me gusta esa teoría eso no decía el comentario no 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 el comentario ya veremos ajá y poncho pues está aterrizando eso a mí me gusta esa teoría entonces ya lo estoy viviendo a venir este comentario dicen que se quitaron cosas del momento en el que el papá se convierte si no creo que lo justifique la verdad pero yo no hubiera tenido tanto problema si el papá hubiera desaparecido porque al final de lo que decía era un espíritu de renal está atrapado por una obsesión sin la obsesión del golem del furyoku pues el papá se va y entiendo que lo quieren evangelizar para ese último momento pero al final el papá se quedó entonces no no veo como que me quita ese concepto de el espíritu obsesionado terrenal pues ahora qué es lo que va a formar para tu papá a ver se pudo haber ido ya no lo pudo haber traído pero igual y no quisieron jugar de esa manera pero pero si la evangelización se estuvo gacha esto es gacha pero en un episodio pero como son seis mangas se siente tan de putas de a la verga en un episodio sí 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 a ver qué qué onda con lo dejado porque estábamos viendo el capítulo y pensamos que sabía le había quitado poder al golem si fue así no porque hacen este comentario el golem gasto furio q a ok como cuando te derrotan tuvo a ver sol y tu verso el gasto tienes 10.000 a cierto es cierto que se acaba el verso si es cierto sí es cierto aquí hay comentarios interesantes si me dijo algo acerca de una escena que va a animar el próximo episodio este y sí te lo recomendó de lo que yo dije pero que anime esa escena y no sea como el manga es mi teoría la que a ver me emocioné cuando en el manga apareció la cabeza almeca en mi estado estaba uno y me sentí súper chido el padre le ha quitado muchas de lo que lo está alex 1020 pl que dice en el manga explica que choco puede caminar en el aire porque la cabeza de olmeca materializa la figura la figura fe machu pichu la ciudadela de los cielos y explican ahí un poco meten referencia a la cultura enca y de olmeca pasca de referencia al tumi peruano en esa parte me gustó porque hay muchas culturas y sobre todo que refuerzo a los peruanos que vergas güey o sea en este utilizaron como este oversoul para incluir como los chamanes este de américa no latinoamericanos bueno latinoamericanos entonces está súper bien está súper bien pero está extraño güey está extraño que haya desviado este rayo con el viento de la risa a ver debe tener un significado más allá no pero sí para mí no es un problema de eso sino que tal vez porque aquí nos comentó de decirlo bien este cuánto furio cura tiene este choclovía porque choclovía le hizo ofrenda al golem güey no nos metamos ahí no 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 empecemos porque el golem estaba cansado yo con eso estaba cansado pero una pregunta que tengo más la duda choclov estaba muerto ahí era un espíritu en ese momento o que está después ponen que río va con los gandara ajá ajá lo mismo que el padre extraño güey estaba por la conexión que es lo que mencionan por la conexión de que todos tienen el mismo pasado los mismos sentimientos y él pudo como conectarse con ellos de nuevo en esa situación eso está muy perro güey o sea realmente habla con su maestro cómo te sentiste y bla bla eso está muy perro sí porque porque si desde un inicio sabemos que un espíritu pues lo lleva un chamán no y en este momento fue tanto el mana que estaba alrededor que fueron capaces de llamar al espíritu de choclov algo por el estilo no sé si sea eso algo dice que fue más que no el mismo el mismo choclov no porque también tiene tiene esta línea de como que tú yo te mate a ti y provoque que tus hijos se quedaran en este estado como si también estuviera ahí por esa razón por como por esa obsesión de aprendí a quién maté y quiero tratar de hacer algo al respecto de por qué maté a esta persona entonces es por eso que supongo que se aferró el otra foca está está muy perro está muy perro que pueda pasar eso pero otra duda brincándonos un poco al final qué pasa con choclov nos dan a mí me dio a entender que perdió la vista pero después que se quitó los lentes me hace pensar que nada más tienen los lentes que no lo dejan verde no 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 si perdió la vista pero esta relación como cambió en el estilo que a mí me gusta eso porque al final es el clásico fulmer era el que no es das algo te quitas algo para poder obtener algo entonces el hecho que se haya quitado la vista creo que es una buena buen método para ahora es un mejor comediante el ojito de huevo y llega ana una vez más y llega imponiéndome ya ya tiene su propio séquito ahí tiene a fausto imponente también de que esa persona ya está hecha es un apóstol fiel de que la va a acompañar a todos lados ya incluso río ya estaba ahí con ella y nada más aparece y calma la situación con sus chinigamis o no recuerdo cómo se llamaban pero imponente como siempre está muy cabrón como cada vez que entra más en esta ana la historia cambia de una manera drástica sabes es es muy impresionante lo que hace con esta ana no pierde creo que bien lo dijo hace rato esta esta chica que nos ve en youtube esta ana este perdón esta ah si dracfilia dracfilia ajá que no pierde no pierde ritmo siempre sorprendente y aquí lo volvió a hacer literalmente llegó y partió el espíritu chechocolove en donde valió verga si hubiera sido vivo o muerto él simplemente lo quiso detener y luego bailó y le dice al papá de yo no vengo a que destruyas tu tu pinche golem yo vengo a utilizarlo lo cual es me preocupa güey porque si no si no le iban a utilizar el golem y lo van a como desmantelar para hacer nada sí sí ahí salen las alas ay güey tiene sentido puta güey jajaja de hecho sí yo ahí está el golem canalizaba la energía ok esa cosa va a seguir canalizando la energía final de dijimos a ver qué dice en los comentarios este cortaron muchas cosas en el cap de hoy me sentí que es satisfecha en el manga la cabeza sopla por eso el viento de la risa no mames no pueden poner eso complicado de animar una pinche cabeza en el manga así dice cuánto bien tiene tanto chocolove y pascal qué quieres saber cuánto es poncho te quieres arruinar eso pascal 100 mil ya lo leí pero chocolove no dicen ellos tampoco saben del todo me imagino que no saben porque seguramente ya no tienen ningún aumento porque ya no quedan más de 90 mangas ya no hay forma de desarrollar más a chocolove entonces seguramente el furioco es el final de chocolove no a menos que cada quien obtenga su bestia elemental que es lo que vemos en el opening que se ve horrible no sé el chileno ha captado ese opening por si por si yo lo estoy ignorando yo lo estoy ignorando según yo no son elementales ok dicen dicen el rey yoku de pascal creo que era el furioco de pascal era creo que era sobre 100 mil k pero no recuerdo haber leído el de choco pascal tiene 100 mil chocolove tiene que más de eso ya que lo controla a él si porque tocamos lo que pasó con este joro joro no que si no eres capaz de tener el el furioco de tu espíritu tienes que crear el medio y al parecer esta armadura puede ser el medio y pues bueno ok ok pero eso significa que ahora tiene dos como almas este este chocolove chocolove si verdad la de pascal y yo tiene dos desde siempre que no nunca hemos visto lo bueno si este la midamaro y matamor y simplemente silver ana es su personaje favorito sin pedo si ana aparece en otros mangas de takei su mejor personaje si las si las oigan a ver otra cosa estábamos diciendo teníamos el miedo de que si yo iba a ser el último que no iba a morir y no iba a ser el más débil de todos sus amigos y ya acaba de morir no si yo lo interpreto entonces ya ya mínimo ya sabemos que si se está haciendo más fuerte si va a tener todavía un empujoncito más ok pero creen que haya sido esto su muerte como más cabrona y esto que debe venir algo todavía más denso para él no no sé al ritmo que se adaptó hoy quedarían nueve capítulos ¿cómo? ¿cómo? al ritmo que se adaptó pero ni de pedo ni de pedo o sea nada más digo ¿cómo? ¿dónde metes algo ahí? ¿cuántas episodias quedan en general? no murió dicen que no murió solo se desmayó el cansancio 16 ah ok no murió pero estuvo en las puertas de la muerte supongo al menos algo tuvo que haber pasado porque el diálogo que tuvo con Chocolat y que se hizo más fuerte y hay que tocar eso ¿qué opinan de ese concepto de que tiene Chocolat con esto de la muerte? de uno le tiene miedo a la muerte o le va a la vida porque sabe que va a morir pero ahora que estás muerto ya va a tener miedo ¿no? me gustó mucho ese psicotorio que manejan ahí que yo me perdí porque por ahí nos quisieron meter por qué te vuelves más fuerte al momento de morir y creo que es eso mismo que mencionas que es al momento de perderle el miedo a la muerte te desprendes de todos sus miedos y de cierta manera encuentras mayor poder o te puedes encontrar una cabeza almeca que te dé más furia por eso me perdí yo lo siento casi como si ya moriste y lo único que te queda ahora es lidiar con lo que has hecho ¿sabes? por eso él se vio muerto por eso él empezó a regresar en forma de espíritu para tratar de ayudar a los niños del padre que él mató entonces ahí es lo que yo entiendo que es por eso que estás porque empiezas a lidiar contigo o sea ya no estás lidiando con tu forma con la vulnerabilidad de la mortalidad vas a estar lidiando con lo que hiciste mientras vivías entonces ahí es donde yo entiendo que es como un crecimiento literalmente espiritual a la hora de que te entiendes más entiendes lo que has hecho pum entiendes como pasión de más es lo que yo entendí sí y que si lo pones también con lo que sufría Ana que de cierta manera convertía en demonio todos esos miedos y sentimientos de la humanidad te das cuenta que eso realmente conlleva una carga de algo de furiocu de maldad de lo que sea entonces si mueres y te vuelves tan capaz de enfrentar todos esos miedos esos sentimientos tal vez de cierta manera canalizas ese furiocu que te quita a que ahora es tuyo a que ahora lo dominas pero bueno la verdad yo si me perdía el ver la cabeza del meca fue como de ah mira pues ahí está te espantaste te espantaste mucho ah si el problema es que se usó como un escudo chiste todo y no se explicó nada si 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 eso es lo único malo a ver espera ahí se eh yo solo ok yo dijo que se hizo un poco más fuerte mas no súper fuerte ok si también creo que lo quise también los chocolates no dijo que se hizo súper fuerte pero se hizo 10 veces más fuerte pero entonces bueno wey como me vas creo que estamos dejando mucho pasar el hecho de que rio habló con gente para que traje a chocloble la muerte que pedo con rio pero eso fue eso fue después wey eso todavía no pasó por eso eso pasó en la noche ahorita ya que vemos que es el día siguiente que pedo con rio rio ya puede hacer eso wey rio god es rio rio god es rio el verdadero pronta el es la encarnación de un dios wey así va a salir o sea que tan nombrado se puso con la muerte que vimos casi que off screen de el wey para que ya pueda hacer ese tipo de cosas hay cosas que a pesar de esta noche larguísima el autor no nos este takei takei no nos simplemente nos quiso mostrar no nos dijo no mira lo que ahora puede ser rio para que en un futuro tenga referencia pero estaba rezando no estaba comunicándose con esos chamanes o que estaba haciendo es lo que yo entiendo wey si no estaba como con los gandara estaba estaba ajá ya es que estuviera hablando con buda pues uno de ellos parecía tener a buda wey entonces chan se estaba hablando con la morra que tenía que está muy cañón wey porque llevamos tantos videos pensando en esta facción que nos hace falta por ver y al parecer y seguimos sin verla y al parecer es una facción mamadísima o sea yo creo que si le rompe su madre a los ex-log sí siempre o sea los ex-log por ese lado más material los ex-log no sé por qué son una facción ya no existen conclusiones conclusiones ok antes vamos a leer un poquito los comentarios en el manga explican que Chocolob tenía que hacerse más fuerte para controlar la cabezola vamos a leer los mangas y vamos a después de eso ya seguir viendo que no porque me interesa mucho pero bueno ya en el siguiente stream antes igual antes que nada bueno vamos a decir las conclusiones en conclusión rápido a mi me encantó el episodio creo que es una buena conclusión para esta noche si son 10 mangas si se siente rápido pero ya los directores los que están haciendo este video saben que hacer saben que hacer para que al menos el episodio se siente orgánico hay un cambio de estilo al final del episodio las líneas son más delgadas los diseños son más off o sea son fuera de diseño entonces eso me da la posibilidad de que o se les acabó el presupuesto para animar y por eso están metiendo un chingo de luces para ambientar más o va a haber mejor animación entonces ahí yo tuve un girito de esperanza al final se veía muy bonito se veía muy bonito empezaba a ver algo fuera de arte o sea ya parecía algo diferente a colorear si exactamente fue un gran capítulo no se dice nada de que realmente nos cambió la perspectiva de como veíamos la historia de Shaman King al inicio nosotros hablábamos de que va a ser esta Shaman Fight va a haber una pelea final y tal vez House se vuelve el Shaman King y tienen que enfrentarse a él o sea teníamos una idea completamente diferente y aquí después de lo de Matamune es como si viéramos otra historia nos olvidamos de la Shaman Fight por un momento no existió es como olvídate de los patch olvídate de todo concentrémonos nuevamente en los personajes que en su momento te los aventamos así nada más que fue Chocolop y Lizer o sea realmente nos lo pusieron así nada más y ahorita ya están estamos profundizando bastante bien fue muy buen capítulo How me intriga mucho como pareciera que tiene todo bien armado o sea que pasa voy a salvar a mi hermanito para que tenga un golem ese vato se está burlando de lo que está pasando entonces me intriga mucho este y pues gracias a todos los que están en el stream la verdad que se disfruta de estar leyendo los comentarios mientras vemos el capítulo y pues bueno gran capítulo Juancho gran capítulo es menester hacer énfasis en que Ana está embarazada me gusta es lo que se trata con Chocoló más allá de de el power up como tal visualmente no sé tan tan fan en la cabeza del manga me gusta el científico porque es como nuestra cultura pero sí creo que necesitamos leer el manga por eso comento que en dado caso para que no se pierda este flujo del conocimiento del manga hablar como de retroalimentación del capítulo ya pasado de verlo unos cinco minutos y ya leído el manga al menos yo y comentar a grandes rasgos porque si no estaríamos perdiendo el manga que como vemos la adaptación es súper rápida pero sí gran cap Ana es lo mejor que ha parido el Chaman King y prontamente ella parirá yo me arriesgo yo me aviento me comprometo bueno a ver esto es para YouTube muchísimas gracias a todos los que estuve aquí viéndonos muchas gracias por estar aquí recuerden que ahora hacemos streams aquí en Twitch el Twitch es Anime Shibui vayan a seguirnos vayan allí todos los jueves y probablemente los domingos vamos a estar hablando de los eventos que estamos viendo para que ustedes no retroalimenten ni en qué opinión del episodio etcétera 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 vamos a estar hablando de Chaman King que es lo que más nos gusta y lo que vemos en los siguientes videos entonces aquí vamos a seguir pero por mi entera que estén aquí en YouTube denle like suscríbanse y pedirle al campanita para interacciones y suscribaciones de todos los videos que subimos ahorita andamos muy ocupados disculpe si no subimos otro video pero Chaman King no falla eso siempre lo encontramos al momento en el que podemos salir y hacerlo y bueno eso sería todo me voy despediendo de YouTube pero ahorita ya nos vemos de Twitch recuerden si quieren me voy a estar poniendo aquí abajo en los comentarios cuando vayamos a seguir un poquito antes y también en nuestro Instagram en Instagram estamos ahí como Nimeshiwil para que vayan a seguirnos en todas las cosas como Nimeshiwil para que vayan a seguirnos ahí todos este muchísimas gracias por estar aquí el Sponcho el es Eric yo soy Ariel y nosotros somos Nimeshiwil salve chicos feliz navidad feliz navidad 1 2 2 3